cómo están mis amigos en este momento les presento un vídeo muy sencillo es la explicación de un circuito divisor por 10 pero antes no se olvide suscribirse darle like a los vídeos activar la campanita compartirlos comentarlos y si pueden dar las gracias esto me ayuda para hacer más de estos vídeos aquí tenemos un divisor por 10 que sería lo que es el 74 93 algo similar él tiene obviamente una señal de entrada clock y las cuatro salidas que corresponden las salidas binarias que da el conteo de 0 a 9 de esa manera si la señal que entra aquí es por decir algo de 100 hertz podemos obtener en la salida de una señal de 10 hertz lo que es propiamente es un contador es un contador que me va contando el 0 el 1 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y luego pasa al 0 un contador asíncrono internamente lo que tenemos son 4 prefloss tipo T tiene adicionalmente el pin de reset para borrarlo yo pudiera reconfigurar lo para que trabajara en otro modo y tiene un pin de enable que me permite habilitarlo o deshabilitarlo si yo lo quito entonces el contador se queda congelado sin importar que entran las señales si yo lo tomo como divisor de frecuencia propiamente debo tomar la salida por la señal de aquí voy a tener una frecuencia dividida por 10 en el circuito por eso he llamado como divisor por 10 propiamente aquí en este simulador no dan una referencia en particular pero hay varios circuitos comerciales que hacen este proceso de dividir por 10 bueno esto es obviamente es una cuestión ya un poco antigua pero en las universidades obviamente se sigue enseñando toda la base de la lógica digital porque es el el fundamento de todo lo que es el proceso digital y muchas cosas que son importantes bien este vídeo es corto hasta aquí no más no sin antes recordarles que se suscriban que le den like a los vídeos que activen la campanita que hagan sus comentarios que los compartan y que si pueden una monedita estaría bien con las gracias cuando yo doy gracias en el vídeo ahí es cuando yo voy a dar una monedita muchas gracias y hasta luego